de la Policía de Guairá, Osvalesme. GEO opera desde hoy con 22 agentes especializados en el departamento de Guairá. Desde hoy ya se encuentra operando en Guairá el grupo especial de operaciones GEO de la Policía. Los agentes de GEO fueron conformados la semana pasada y esta semana han sido instruidos en manejo y control de probables eventualidades para que puedan intervenir en algún procedimiento indicó el director de la Policía Guairá, Osvalesme. Por otro lado, el ISME anunció que 12 hombres se suman al operativo de control, prevención y seguridad que arranca desde este fin de semana en el área metropolitana de Villarrica que involucra a las comisarías jurisdiccionales del centro de la ciudad para garantizar la seguridad a raíz del asesinato del adolescente de 17 años. El operativo se centrará en inmediaciones de locales nocturnos, mercado municipal, terminal y otros puntos de referencia como conflictivos. Este grupo ya van a estar, ya están, de hecho que ya están ya en la dirección del Guairá en sus pabellones exclusivos. Ahora, a partir de ahora, vamos a estar recurriendo a ellos para lo que va a ser también en la tarea preventiva. El servicio especial de ellos viene a ser cuando hay manifestación, cierre de rutas, servicios cancha, eventos así de magnitud que congrega mucha gente. Pero en esta ocasión estamos dándoles participación para lo que va a ser los fines de semana en la tarea preventiva en apoyo a las comisarías. ¿Cuántos hombres finalmente son, fueron conformados el director y este por supuesto si recibieron alguna que otra instrucción especial para, para, para este operativo? En su totalidad 22 hombres. La mitad de eso van a estar permanentemente por el microcentro de la ciudad para acompañar, apoyar el servicio, su tarea preventiva en este caso, en el microcentro de la ciudad. Justamente, director, este, a partir de este fin de semana arranca un fuerte operativo de la policía de Guairá en torno a ya lo que es de público conocimiento, el asesinato de este adolescente de 17 años. De hecho que sí, luego de ese lamentable hecho, siempre tenemos la participación de todos los equipos de trabajo, pero luego de ese lamentable hecho, reitero, reencauzar, replantear sistemas de cobertura, de presencia en el microcentro. Hemos ya tenido reunión de jefes del microcentro de la ciudad, la denominada metropolitana del Guairá, de Villarica, perdón. Entonces, fuerte dispositivo para fines de semana, especialmente a altas horas de la madrugada, en la que tenemos gran cantidad de personas que salen de sus casas, vienen al microcentro para disfrutar de su fin de semana y entre ellas personas a veces que se descontrolan, pasan sus medidas. Entonces, para estar inmersos en eso entre ellos, involucrarnos entre ellos en el sentido de la parte preventiva, de indicar, dirigir, ordenar la vía pública.